Especialistas de la NASA realizaron el más reciente hallazgo en el planeta Plutón al encontrar una señal que puede indicar la existencia de vida. De acuerdo con los datos de la sonda New Horizons, dicho planeta cuenta con amoníaco, lo cual es la evidencia de una actividad geológica reciente con agua líquida similar a como lo haría la lava en un volcán. Christina Dale, científica planetaria del Centro de Investigación AMES de la NASA, explicó que el amoníaco es el santo grial de la ciencia planetaria, ya que es uno de los ingredientes principales en las reacciones de la vida como la conocemos. La presencia de esta sustancia indica la posibilidad de la existencia de un océano líquido debajo de la superficie de Plutón, la cual tiene una temperatura de menos 270 grados Celsius, aunque los científicos deben averiguar si se trata de una gran capa de agua o solo algunas zonas de menor tamaño. Finalmente, para los expertos, este proceso podría provocar claramente que existan vidas biológicas debajo del hielo en el lugar, ya que este sería un entorno ideal para que puedan vivir en forma tranquila y desarrollarse rápidamente en un ecosistema de estas características. El Centro de Investigación AMES de la Ciudad 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 de la Ci